Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy voy a traer un nuevo video en G4Skins Vamos a hacer un video especial, abrimos solo cajas o link, ¿qué significa esto? ¿Vamos a ganar mucho o vamos a perder todo? Si quieren apostar tienen el link en la descripción Si es la primera vez que se registra en la página tiene una caja Milpech Tienen un 5% de bonus registrándose de abajo Y aparte eso tiene un sorteo de una USP Printstream Durante estos 5 videos de G4Skins vamos a estar sorteando esta USP Printstream de 50$ Lo único que tenés que hacer para participar es depositar con mi enlace de G4Skins En estos 5 videos tenés la lista de reproducción Así que nada, cuando finalice esto daremos el ganador del sorteo Mucha suerte a todos Os van acá arriba a la derecha, código de promoción Ponen el código Asylum con doble M Recuerden que si no es con doble M no les va a funcionar el código Pueden utilizar, pueden recargar la cartera Y tienen un montón de métodos de pago ¿Qué métodos de pago tienen? Bueno, tienen para pagar una tarjeta, tienen Zen Después tienen cheque de regalo Tienen skill Neteller Tienen para pagar con skins Y tienen para pagar con crypto Ya sea Bitcoin o Ethereum Recuerden también lo de los niveles Tienen el bono del día No se olviden, también está muy bueno Se cambian el nombre y pueden abrirlo una vez cada 24 horas Si no mal recuerdo Y viniendo acá a cajas de bono en su perfil Dependiendo del nivel que sean dentro de la página Yo soy nivel 40 Ya tengo un par de cajas Pero dependiendo del nivel que sean Van a poder abrir una u otra Por ejemplo voy a abrir una caja de plata A ver que me sale No pierdo nada con intentar Que me dé algo interesante Total, esto es gratis No estoy gastando ni un solo dólar por esto Me dio una CZ de un dólar 70 O sea, si por día consigo gratis Un dólar 70 Ey, yo que me pongo muy contento ¿Por día o cada 6 horas? Ah, cada 6 horas Ok, no es por día Esta es cada 6 horas O sea que Si consigo 4 de estas por día Consigo unos 7 dólares por día gratis Me vuelvo loco Así que bueno Comenzamos con mil Vamos a ver con cuándo terminamos Todas cajas solís Vamos a abrir Vamos a comenzar por ejemplo Con la esta De 2 dólares Para probar, ¿no? Ya sé que mucha gente No puede usar tal vez Mil dólares como yo tengo en este video Así que vamos a probar Cajas más económicas también Vamos a saltar la licuación Así abrimos rápido Son apertura de 9.50 Y veremos A ver Primera Perdí en todas Demasiado perdí Demasiado Segunda También perdí en todas Es muy difícil Y cuando perdés encima Perdés todo Prácticamente Porque sacás uno 35 de 8 O sea De 8 de pérdidas Cada vez de 9.50 Los porcentajes deben ser Muy difíciles Porque literalmente No pedió ni una Uf Los porcentajes Son un poco complicados Su última No Perdí como en la guerra Pero Locura 10% de Simo 12 dólares Me gusta esta Vamos a abrir 4 Así se ve bien en la pantalla Y a ver 51 dólares por apertura Aunque no dé una Simog Significa que es profit Inclusive hacemos 1x2 Fren a este Tenemos la primera Simog Bien ¿Qué pasa con la Simog? Me las voy a quedar La demás las voy a vender Así que bien Sacamos la de peor estado Sí Sacamos la de 100 dólares Pero también la que más posibilidad tiene Por lo que estoy viendo acá Así como en este caso No saqué ninguna O sea que hasta ahora estamos iguales Ya que en 2 aperturas Gasté 100 Me dio una Simog de 100 No pasa nada Acá me dio otra Simog Casi me da 2 Me dio una La de 100 Me dio la de 130 Perfecto Ey Muy buena caja esta De 10% Así modo Es verdad que si no te la da Perdiste todo Literal Pero me la volvió a dar Señores y señores Ey Me encantó esta caja Me encantó esta caja ¿Por qué? Porque estoy en profi con esta caja Recuerden que Si no quieren sacarse 3 o 4 Simog Después de pronunciar a la tienda Vendemos las que no queremos O las intercambiamos Y nos compramos las skins Que nosotros queremos Después al final del video Les voy a mostrar Así que quédense hasta el final Muy buena apertura Quiero probar otras cajas También Y me mató en la última Como ya va este Unos 330 dólares La verdad que conseguí Un par de Simog Sí Pero gasté bastante Vamos con un 10% de Glove Ya que estamos También ¿Por qué no? No sé si sea aperturas de 4 Vamos a hacer unas 3 o 4 aperturas A ver si consigo de 1 Es el mismo porcentaje Que la Simog Pero con guantes Y la primera mal Lo malo es que Si perdés Perdés el 100% 44 La apertura Si salteamos Ay no salteen No salteen Bien guantes Bien 74 1 por 2 Me sirve Che hay que saltear Me parece No hay que saltear No hay que saltear Gente ya saben Que no hay que saltear Última apertura Ya conseguí unos guantes Igual no Profit Y no me gustó mucho La caja de guantes Vamos con la 10% Speciality A ver Para probar Son todas skins muy buenas La verdad El único que no me gusta Por así decirlo Era Nightwish Que inclusive es perdida Pero la vez más Son todas profit O sea no es 10% Es 1, 2, 3, 4, 5, 6% profit Voy a abrir 3 aperturas de 3 Serían 150 En total Para probar un poquito de suerte Si no me da nada No pasa nada Si me la da mejor La primera bien Me dio la pido 50 De 43 dólares El problema de esto Que yo estoy dando 51 Por la apertura O sea que Si me da esta No es profit No está mal Es verdad que no está mal Pero es verdad que también No es profit Ok Y esta está mal No nos dio nada Y última Literalmente me dio un 1% Que me podría haber dado El 1% de 500 dólares No me la dio Pero podría Esta vale Esta vale ¿Cuándo? ¡Ey! 246 Bien 246 de 51 Está muy bien Vamos con otra Vamos con otra Me están gustando Gastarme la caja 10% Vamos con 7.7 Luke 16 dólares Para frear un poquito Que estamos en profit Voy a hacer también aperturas de 3 Que son aperturas de 50 dólares Chill Me alcanza para hacer un par de aperturas Y después me voy a dejar unos 100 dólares Para hacer un link Frenate acá Frenate acá Frenate acá Frenate un poco Hija de puta Primera mal Primera mal Perdí 50 No pasa nada ¿Por qué? Si me da una Masterpiece Recupero todo Esta apertura En la anterior Literal Última apertura 7.7 Luke A ver Por favor Bueno Full Injector La Full Injector Sé que vale algo Dame la 300 Bueno 187 Recuperé todas Como en la joda Recuperé todas Sí Pero Podría haberme dado una mucho mejor Y me quedan 150 Voy a abrir por ejemplo Un par de estas De Lutzuri Para probar 65 dólares Si me da Un 10% de las profits Por lo menos son 150 Así que No pierdo nada Voy a intentarlo Yo creo que estoy en profit Y si no estoy en profit Peane palo Primera Pérdida No me da una contractor No pasa nada Voy a inclusive Abrir esta Y si no me da nada Esta voy a vender un poquito Y voy a abrir una más Y si no Bueno mala suerte Voy a vender un poquito Última apertura La Lutzuri esta Castelis Tiene 210 dólares En esta caja En total Frenás 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 A ver Vamos a ver el inventario Cuanto tengo Comencé con unos 900 Y no mal recuerdo 900 y pico Tengo 840 Estaba profit Hasta la última caja ¿Qué pasa? De esto Todos no hay ítem Así que Bueno esta la voy a vender Me quedan 4 dólares Y voy a hacer algún Que otro upgrade Para ver que puede pasar Mentira Voy a hacer un contrato Voy a hacer un contrato De estas 3 Contrato de 275 dólares Me va a dar de 165 A 687 Ay 166 De 275 Para ir 100 Contrato de 295 Falsión No A ver Seguramente me quede esta Para irme con las manos vacías Esta bomba la voy a jugar En el upgrade Porque la verdad que Estoy mal Me mataron los contratos Por 10 200 y pico Y la verdad que no No estoy contento De perder eso Voy a tirarlo acá abajo 32% A ver que onda Por favor Era arriba El primero mal 32% mal Era arriba Voy a confiar Acá a la izquierda El 37% Y a ver Slouter También nuevamente Arriba Estoy medio A la izquierda Por favor Tras Bien 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 La concha de mi madre Bien No solo Que me voy a sacar una skin Sino que encima Me voy a ir en profit Bayoneta Lore Bayoneta Lore Va a ir abajo este Estoy seguro Va a ir abajo Bayoneta Lore De 1000 dólares Si 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 El upgrade pago El upgrade pago Bien Bien Bayoneta Lore Star Track Minimal Gente Que locura de video Empezamos muy bien Parecía que estábamos muy mal Lo terminamos muy bien Así de nada Gente Espero que les haya gustado el video Recuerden que tienen el link abajo Para depositar Tienen un 5% de bonus La primera vez tienen una 1000 P gratis Así que nada Nos vemos en el próximo video Adiós Sino por el party Con el más que suena No sacan los flashes No buscan los nenas Porque a todos estos gatos No miran las cadenas Si no se le aguantan Que no busquen problemas Y hoy en el metro de la vista Mirándome Pienso que tienen novia Pero en el pete Un par de todo Supremo De nada Sino No